¿Fue más fácil porque lo conocían? ¿Fue la primera opción? En realidad, estábamos viendo distintas opciones y en un momento él se entera de esta situación, se comunica con nosotros, poniéndose a disposición. Nosotros la verdad que no es que no lo teníamos en cuenta, pero sabíamos que estaba trabajando en Córdoba, incluso este último año él había logrado un ascenso. Entonces, bueno, por esa situación no lo habíamos consultado. Bueno, mostró predisposición para venir a tiro. Él conoce a tiro federal, conoce también a los jugadores, conoce a la gente del básquet. Es un desafío también para él este retorno. Y bueno, para nosotros como dirigentes también es una tranquilidad contar con una persona que ya conoce de la institución. ¿Algún requerimiento el equipo que va a tener? Hablando del equipo técnico. Bueno, con respecto al cuerpo técnico, la mayoría de los chicos que estaba trabajando, la idea es que siga. Con algunos ya nos hemos sentado a hablar, con otros en el transcurso del día es terminar de cerrar, en lo económico sobre todo, para la continuidad de este 2024. Y la única baja es Noelia, que por una cuestión laboral, un compromiso que ella ya tenía en su pueblo natal, no podía seguir. Ya lo había manifestado antes de irse. Pero bueno, más o menos ya estaría armada también la estructura. Y en cuanto a jugadores, recién nos enteramos que Titino se va a centro, un hombre de la casa. Valentín Belletti se fue a 9 a jugar a otra categoría. ¿Tienen la idea de cómo se va a armar el plantel? ¿Algún pedido especial de José? Bueno, yo lo de Titino recién me entero, no estaba al tanto de esta situación. ¿Te llamó la atención? Sí, obviamente, llama la atención, porque lo último que sabía, con la gente de la subcomisión de Basque, nos había comentado que en el transcurso de estos días teníamos que hablar con Titino, incluso ya habían iniciado negociaciones, pero bueno, se adelantó por otro lado. Te sorprendió, ¿no? La verdad que sí, una sorpresa, porque es un chico de la casa, y bueno, no tuvimos, por lo menos desde directiva, la oportunidad de hacerle algún ofrecimiento. ¿Y algún jugador que puede retornar? El caso de Luis Martina, que por ahí se fue a Porteña, ¿puede volver? Bueno, José nos pidió un listado de los jugadores, tanto los jugadores de las inferiores del club, que les interesa que sigan todos, y en el caso particular nos habló de Luis, nos había hablado de Titino y de algún otro jugador que también él tiene en carpeta, y bueno, más algunas alternativas, que bueno, la semana que viene cuando él esté acá, nos quería por ahí mostrar o hablar sobre ciertos jugadores que él estuvo dirigiendo en este último tiempo en Córdoba, para ver la posibilidad de incorporarlo al plantel. Gracias. 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 Gracias.